El comandante de la 34 zona militar José Luis Castaneda parece desconocer que la droga que ha estado recalando en semanas anteriores en la zona oriental de la isla es producto en buen estado y no de mucho tiempo de su elaboración, como el mismo señala, aunque resaltó que se está investigando la procedencia de los últimos recalones. La Armada está haciendo un trabajo muy importante y muy interesante para saber si es que están pasando y se les pierden algunos paquetes, o son recales que vienen empujando las corrientes marinas desde allá del Caribe, cerca de Venezuela, cerca de, por allá muy al sur, o son los recales que vienen jalándose desde Honduras, todo eso. Ellos están haciendo un estudio, yo creo que vienen desde allá porque han visto que los paquetes que nosotros agarramos ya traen lama, se ve que tienen ya tiempo en el agua, si fueran de aquí cerca entonces casi llegarían limpios, eso es lo que los especialistas dicen, nosotros nada más va cayendo y lo vamos recogiendo. Gracias.